Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre la vitamina C o ácido ascórbico porque es una vitamina muy usada como suplemento porque es barata, bastante segura y es muy conocida por su efecto antioxidante. Es un micronutriente esencial. Esto quiere decir que la necesitamos adquirir a través de los alimentos desde fuera porque no la produce en nuestro cuerpo y es importante para muchos procesos metabólicos. Es una vitamina hidrosoluble, lo que significa que se eliminará o se excretará a través del riñón y a través de la orina y si hay un exceso en la sangre será eliminada fácilmente a través del riñón en una persona sana y a través de la orina. O sea que será difícil la intoxicación. La vitamina C o ácido ascórbico sirve para la síntesis de colágeno, que es fundamental para la formación del tejido conectivo o conjuntivo, que es un tejido de sostén o de armazón del organismo, pero también para la formación del cartílago, del hueso, del músculo, vasos sanguíneos. Es importante para la síntesis de catecolaminas y también de las hormonas esteroideas. Interviene el metabolismo lipídico. También es importante en el sistema inmune porque interviene a través de los glóbulos blancos o leucocitos y los macrófagos. Y también es importante por su efecto antioxidante, como hemos dicho antes, que consiste en que neutraliza radicales libres. Estos radicales libres están relacionados con enfermedades cardiovasculares, con el cáncer, enfermedades infecciosas y otras enfermedades. Y son productos de nuestro propio metabolismo cuando se transforma el alimento en energía, pero también a veces por acción de sustancias tóxicas, como por ejemplo el tabaco, contaminación ambiental o efecto de rayos ultravioleta, rayos X. Entonces esta es una función importante. Normalmente con una alimentación equilibrada no habrá problemas en una persona sana porque lo llevan las frutas y las verduras en general. Lo que sí que puede haber estados carenciales por diversos motivos y en este caso pues hará falta tomar algún suplemento. ¿Cuáles son los síntomas de carencia de vitamina C o de falta de vitamina C, ácido ascórbico? Pues en parte se pueden deducir por las funciones que hemos dicho que tenía o la utilidad que tenía la vitamina C en el organismo. La situación extrema será el escorbuto. Entonces al cabo de unos meses de no consumir vitamina C en forma de frutas o verduras, la persona empezará a estar más cansada, más débil, más irritable, empezará con dores en las articulaciones y en los músculos de forma difusa, empezará con pequeñas hemorragias en la piel, pueden ser petequias que son muy pequeñitas o con hematomas, puede tener incluso alguna hemorragia en articulaciones. Las encías le pueden sangrar de forma espontánea, es decir, sin cepillarse los dientes, incluso como puede haber un fallo en el tejido conectivo, en la zona del diente entre el esmalte y la dentina y la conexión con la encía, el ajuste con la encía, pues pueden estar cada vez más flojos los dientes, incluso pueden llegar a caerse. El pelo también se volverá más quebradizo, más seco, la piel también más seca, más áspera y puede tener más predisposición a tener infecciones, incluso a llegar a tener anemias y las heridas puede ser que no curen bien, costará más la cicatrización. En el caso de los niños y de los lactantes, pues nos encontraremos síntomas similares con irritabilidad, con llanto, con cansancio, si son niños más mayores y habrá también un retraso en el crecimiento porque habrá una afectación ósea. El tratamiento, pues luego lo comentamos, será un tratamiento con suplementos, en este caso de vitamina C, aparte de adaptarle a la persona una dieta rica en fruta y verduras. En dos semanas más o menos se recuperará. ¿Cuánta vitamina C o ácido ascórbico necesitas al día? Si consultas las tablas de las diferentes organizaciones reguladoras, a veces no coinciden exactamente, y las cifras que suelen dar en un adulto suelen ser entre 50 y 90 miligramos al día. Varía con la edad. En niños, por ejemplo, suele fluctuar entre 35 y 45 miligramos al día. Pero como digo, hay que consultar las tablas y ahí puedes ver las diferentes cifras que dan. Normalmente, si llevas una dieta normal, equilibrada y no tienes ninguna dificultad en acceder a comida, pues con fruta y verdura cubrirás con creces estos requerimientos diarios. O sea que no tiene que haber ningún problema. En el caso de que sea una mujer embarazada o que esté dando lactancia, pues necesitará mayor cantidad de vitamina C. Y en el caso de fumadores se suele añadir unos 35 miligramos al día de vitamina C adicionales. En caso de que tengas una enfermedad crónica o te estés recuperando de algún tipo de herida o algún tipo de quemadura, también necesitarás mayor cantidad de vitamina C. Y en situaciones de enfermedad, enfermedades crónicas, procesos inflamatorios crónicos, pues también habrá una mayor necesidad. Pero normalmente con la alimentación de fruta y verduras será lo más sano y será lo que cubrirá estas necesidades. Puede haber problemas en el mundo industrializado, un mundo que llaman desarrollado, en personas que siguen dietas cetogénicas y son muy estrictas y sobre todo en las dietas carnívoras, porque en estas, por ejemplo, eliminan todo lo que es verdura y fruta. Entonces aquí sí que podría haber algún problema con el paso del tiempo. Pero si no, en principio, si eres una persona sana, pues no tendría que haber ningún problema con la alimentación normal. ¿Quién necesitará suplementos de vitamina C? Por supuesto, esto tendrá que decidirlo el médico, habrá que consultar. Pero en primer lugar, cuando hay un déficit grave de vitamina C, un escorbuto, en problemas de malnutrición en general. Si no consumes alimentos suficientes porque no tienes disponibilidad de ellos, pues es posible que tengas un déficit de vitamina C y de otras vitaminas, minerales y de proteínas y de todo. En el caso de que haya malabsorciones crónicas o diarreas crónicas por la enfermedad que sea, o por el motivo que sea, podría también haber una disminución de absorción de vitamina C y de cualquier otra vitamina o mineral. Después, en personas que están en tratamiento por alguna quemadura grave, podrían necesitar una suplementación en úlceras pépticas. También se podría valorar en el hipertiroidismo. En mujeres que están tomando anticonceptivos orales, a veces también se ha visto que hay una disminución de los niveles de vitamina C. Después, en tratamientos con hierro, como coadyuvante, porque ya hemos dicho que favorecía la absorción de hierro, la vitamina C. Y después, en personas con tabaquismo, también hemos comentado que a veces se añaden 35 miligramos al día adicionales a los requerimientos normales. Y en el caso de alcoholismos, porque en el alcoholismo muchas veces, con alcoholismo crónico, se ven situaciones de déficits vitamínicos, nutricionales en general. Y después también en dietas que sean muy restrictivas, por el motivo que sea, puede ser porque haga una dieta cetogénica que no está bien diseñada del todo, o personas que hagan dietas carnívoras y que no coman nada de fruta ni de verdura, porque hacen una dieta específica de este tipo, o porque siguen una dieta monótona y no consumen ni frutas ni verduras, o en personas a veces que tienen alergias alimentarias y si son múltiples, a veces tienen tendencia también a hacer dietas muy monótonas y es posible que no consuman la suficiente cantidad de fruta y verdura. O sea, que en estos casos habría que valorar, o el médico tiene que valorar, pues si hay que dar algún tipo de suplementación. Ya digo que si estás normal, normalmente no te hará falta, y además la absorción es en el intestino de la vitamina C. Es una absorción de un 90%, pero en el caso de que consumas cantidades superiores a un gramo de vitamina C, progresivamente va disminuyendo el nivel de absorción y puede llegar a ser un 40%, y en el caso de que haya un mayor nivel de vitamina C en sangre, se eliminará por el riñón y por la orina. Es decir, que tampoco tendrá mucho sentido el consumir grandes cantidades de suplementos de vitamina C. Como digo, habrá que consultar con el médico. ¿Qué alimentos llevan vitamina C o son ricos en vitamina C? Pues ya hemos dicho que las frutas y las verduras frescas, comidas crudas. En el caso de que haya que hacer cocción, pues procurar que sea el menor tiempo posible, porque se pierde durante la cocción la parte de la vitamina C. Frutas que llevan y verduras, pues serían la naranja, el limón, el kiwi, las espinacas, el brócoli, el tomate, las patatas, el pimiento rojo, el pimiento verde, en fin, hay variedad, hay tablas que se pueden consultar con variedad de alimentos que llevan vitamina C. ¿Qué formas de presentación hay de vitamina C y qué dosis o posología se utiliza? Pues esto habrá que discutirlo con el médico, lo tendrá que decidir a ver qué dosis es la adecuada y la forma en que se ha de administrar la presentación. Pero normalmente, aunque pueda variar con los países, suele haber comprimidos, comprimidos efervescentes, sobres en forma de líquido, de jarabe o de gotas, y también suele haber ampollas para administración intravenosa. Las dosis suelen ser en adultos entre 750 miligramos a un gramo al día y en niños, pues serán dosis menores. En cuanto a la dosis intravenosa, suele ser alrededor de un gramo al día, o sea, mil miligramos. Esto ya digo que lo tendrá que decidir el médico y la forma intravenosa normalmente se utilizará en situaciones carenciales graves, normalmente estarán asociadas a problemas de mala absorción, como ya hemos comentado antes. ¿Qué efectos adversos pueden tener los suplementos de vitamina C y qué precauciones debemos seguir? Pues en general son bastante seguros, no suelen dar problemas, pero si dan problemas, lo más frecuente es que sean síntomas digestivos, como por ejemplo hinchazón o dolor abdominal, calambres abdominales, puede haber diarreas o vómitos. Esto sería lo más frecuente, aunque a veces también puede haber enrojecimiento de la piel o personas que digan que tienen dolor de cabeza o somnolencia o insomnio, o sea que estos también son síntomas que podrían presentarse y por supuesto que haya algún tipo de reacción alérgica porque tienes alergia a esta vitamina C administrada externamente o a los excipientes. En general los síntomas indeseables suelen ser debidos a dosis superiores a las recomendadas como máximas, que son dos gramos de vitamina C al día. O sea que esto sería en general. Después tenemos ya situaciones concretas de enfermedades como por ejemplo los cálculos renales o la gota. Personas que tienen estos antecedentes pues pueden precipitarles en el caso de la gota un ataque agudo de gota o favorecer la formación de cálculos renales porque el ácido ascórbico o la vitamina C acidifica la orina. Después hay enfermedades como por ejemplo la hemocromatosis que se debe a un depósito exagerado de hierro en el organismo que pueden empeorar, el déficit de glucosa 6-osfato de deshidrogenasa y después también se ha visto que puede dar problemas en anemias hidroblásticas y anemias drepanocíticas que son otro tipo de anemias que podemos tener. Después también en los inyectables pues sí que puede haber dolor en la zona de punción. Pero bueno, aparte de estas circunstancias que hay que tener en cuenta, los suplementos estos suelen ser seguros. ¿Sirve la vitamina C para prevenir o para tratar los catarros? Pues en el momento en que tienes el catarro, aunque has pillado la infección, no sirve. No hay ninguna evidencia de que la duración o los síntomas mejoren por tomar algún suplemento de vitamina C, aunque es frecuente que los productos que se dan para el resfriado común pues lleven vitamina C. No hay mucha evidencia por no decir que ninguna. En el caso de que sea una persona que toma suplementos de forma crónica, sí que parece ser que disminuye algo la frecuencia y disminuye algo la duración. El problema es que, bueno, estar tomando suplementos que a lo mejor la misma cantidad la puedes suplir con fruta y verdura tampoco parece que tenga mucho sentido, pero sería la única situación en la que quizá podría tener alguna utilidad en esta cuestión. ¿Puede prevenir las enfermedades cardiovasculares o evitar que se repitan en el caso de que ya hayas tenido algún problema cardiovascular el consumir suplementos de vitamina C? ¿Por qué? Pues no hay evidencia de que esto sea así. Es decir, el tomar suplementos de vitamina C no parece que influya en que tengas menos riesgo o que vaya a prevenir o que evita que reaparezcan o que vuelvas a tener algún problema cardiovascular o que disminuya la posibilidad de que formes una placa de ateroma. Entonces, esto, claro, parece contradictorio con las funciones o las utilidades que tiene la vitamina C en el organismo. Y no es así, porque sí que es verdad que las personas que consumen más frutas y más verduras tienen más vitamina C y estas personas tienen menos riesgos cardiovasculares. El tema es que estas personas ingieren de forma natural la vitamina C y la ingieren en el contexto de alimentos que a lo mejor van con otras sustancias, con otras vitaminas, con otros minerales que de forma conjunta ayudan a que esta persona tenga menos riesgo cardiovascular en este sentido. Pero es por su tipo de alimentación. En cambio, si esto lo quieres suplir por un suplemento artificial, pues no está demostrado que puedas hacerlo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Pueden ser útiles los suplementos de vitamina C para la prevención o para el tratamiento del cáncer o del cáncer en general? Pues aquí estamos en lo mismo que hemos comentado con los problemas cardiovasculares. O sea, las personas que consumen de forma natural vitamina C en el contexto de la alimentación normal y equilibrada, es decir, que consumen frutas y verduras, pues pueden disminuir su riesgo de tener cánceres de colon, de mama, de pulmón, en fin. Pero en forma de suplementos, es decir, de productos artificiales, no está demostrado. O sea, que no, no se puede afirmar. Sí que parece que hay experimentación con animales en laboratorio en las que se administran grandes dosis de vitamina C de forma intravenosa. Y había algún tipo de disminución en tamaño de algunos tumores, pero esto no ha estado demostrado en humanos y no hay ninguna evidencia de que esto sea así. Entonces, lo que tenemos que hacer es limitarnos a una dieta equilibrada en la que haya frutas y verduras. En el caso de que estés ya con cáncer y estés con radioterapia o quimioterapia, la preocupación es que precisamente por el efecto antioxidante de estos suplementos de vitamina C, que no sea que el efecto de la radioterapia o la quimioterapia sea menor en las células tumorales. Entonces, esto aún te podría perjudicar. Por otra parte, se dice que a lo mejor podría beneficiar en las células sanas que no son las tumorales, pero no está nada claro. Entonces, en este caso, siempre lo que habría que hacer es, si tomas algún tipo de suplemento, consultarlo o decírselo al oncólogo o al médico que esté llevándote el cáncer o el tumor. O sea, que en esto habría que ser prudente. Como siempre, la dieta equilibrada es lo ideal. Puede ser útil la vitamina C para prevenir las cataratas o la degeneración macular asociada con la edad, que son dos de las causas principales de pérdida de visión en personas de más edad o en ancianos. Pues se ha visto que el consumo de vitamina C está asociado con una disminución de las cataratas, pero en personas que lo consumen de forma natural, como hemos comentado ya anteriormente. Es decir, que en personas que consumen frutas y verduras de forma habitual disminuye la posibilidad o se retrasa la posibilidad de que tengan cataratas. En el caso de tomarlo en forma de suplementos, pues aquí ya la evidencia es difusa y no está nada claro. Hay un estudio por ahí en el que durante varios años había personas que tomaban un suplemento de vitamina C con vitamina E, con zinc, cobre y betacaroteno, que parece ser que disminuía la posibilidad, el riesgo de cataratas y de degeneración macular asociada con la edad. Pero claro, esto es un solo estudio. Hace falta más estudios, hace falta contrastarlo. Lo que sí que está claro es que sí que es útil el consumir esta vitamina C en forma de frutas y verduras, de forma natural y no en forma de un producto externo artificial. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Cuídate y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!